En esta radio compartimos música de buen contenido. Natividad, 117 FM, tu emisora católica, las 24 horas. Nota Eclesial, con el padre Joan Pacheco. 11.27 minutos, amigos de Radio Natividad. Estamos en Nota Eclesial, expresión de las buenas nuevas. Gracias por acompañarnos. Nos escuchan a través de Radio Natividad, también a través de DC.radio, en www.diariocatólico.press, emisora virtual del Diario Católico. Este día lo vivimos con gran alegría, júbilo, 5 de mayo del año 2021, en la llegada de la reliquia del Beato José Gregorio Hernández al Táchira, así como también se ha vivido una gran alegría en muchas ciudades, diócesis de Venezuela por la llegada de la reliquia. Es una gran bendición que luego de la ceremonia de la beatificación, el doctor José Gregorio Hernández peregrina a todas las parroquias, a todas las diócesis, a todas las comunidades. Y al Táchira también llega la reliquia, llega esta tarde, 4 de la tarde, en el Hospital San Antonio, y luego continúa el peregrinar por todas las parroquias. Así que debemos mantener la calma. Esperemos preferiblemente la llegada de la reliquia a nuestras comunidades, a nuestras parroquias. El programa de peregrinación ya está publicado en la página en internet diócesisdesangristobal.online, allí cada parroquia puede seguir el recorrido, qué día corresponde a cada parroquia. Este fin de semana estará en Tariva, en San Cristóbal, durante estos días. El sábado se va a realizar la bendición del Hospital Central o la visita al Hospital Central de San Cristóbal, al Oncológico también funda el Hospital de Tariva. Y el Hospital de Puente Real también allí estará durante este fin de semana. Pero nos preguntamos sobre la importancia de las reliquias, sobre cómo vivir este momento de las reliquias, porque debemos estar muy claros que no es adorar, atención, que no adoramos imágenes ni reliquias, sino que son una forma de venerarlas, de recordar la santidad que han aceptado los beatos en su forma de vida y que nos motiva también a nosotros, además que son intercesores por todos nosotros. Por eso pedimos con mucha fe al Beato José Gregorio Hernández, por nuestros enfermos, por nosotros, para que nos conceda salud, por la salud espiritual de Venezuela también y por el cese de la pandemia. Pero revisemos algunos datos claves importantes sobre las reliquias, su importancia y por qué los católicos hacemos esta práctica de veneración, el tener con tanto respeto, el guardar con el debido respeto y dignidad una parte del cuerpo de un santo, hueso, ropa, sangre, algún utensilio también como forma de reliquia. Pues por esto se reciben también muchas formas de decir que es una adoración. Estamos claros que no es adoración, es un recuerdo como cuando usted guarda el recuerdo muy especial de un ser querido que tal vez incluso ya ha partido a la eternidad o está lejos físicamente y con ese objeto le recuerda. Y recuerda también el llamado a la santidad que hemos recibido de Dios. Pues que son las reliquias, son objetos conectados a un santo en estrecha relación de manera especial con un santo y que pueden clasificarse de tres clases. Una reliquia en primer grado, primera clase, es todo o parte de los restos físicos de un santo, los huesos, la osamenta de un santo. En este caso, la que llega al Táchira como la que ha ido a todas las diócesis de San Cristóbal es parte de la osamenta de los huesos del Beato y por eso es en primer grado, en primera clase esta reliquia. Un trozo de hueso, un vial de sangre, un mechón de pelo, incluso el cráneo o el cuerpo incorrupto, también son en primer grado. Acá viene una reliquia en primer grado que vamos a tener en nuestra diócesis. Los católicos conservan la reliquia de santos y se cree que la gracia de Dios pues que nos concede pudiera concedernos también por intercesión de este santo al ser recordado. Por eso que Dios hace el milagro que nosotros le pedimos a través del Beato en este caso. Y es por ello la importancia, el respeto con el cual nosotros nos acercamos a la reliquia. Que no es para tocarla, seguramente no va a ser posible y no se debe tocar la reliquia. Nos acercamos con profundo respeto. Es un objeto sagrado al que nos acercamos para venerar, para recordar que no podemos ni siquiera tocar por el respeto que debemos tener a la reliquia. Pero sí podemos vivir con profunda oración y fe nuestra cercanía a la reliquia, el paso por nuestra comunidad o los días que estén en nuestra parroquia para hacer nuestra oración. El uso de los objetos relacionados con una persona santa se remonta al Antiguo Testamento. En él aparece un episodio del libro del Segundo de Reyes donde aparece el uso de las reliquias. Atención, Segunda de Reyes capítulo 13 versículos 20 y 21, porque nos podríamos preguntar también en qué parte de la Biblia aparecen las reliquias. Segunda de Reyes capítulo 13 versículos 20 al 21. El Liceo murió y lo sepultaron. Ya entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Aconteció que estaban unos sepultando a un hombre cuando súbitamente vieron una banda armada. Entonces arrojaron el cadáver en el sepulcro de El Liceo. Pero tan pronto tocó el muerto, los huesos de El Liceo revivió y se puso en pie. Por el poder de esa reliquia que guardaban también. Incluso en el Nuevo Testamento aparece cómo Dios utiliza objetos para orar curaciones. En el Evangelio de Marcos aparece cómo se cura una mujer al tocar el manto de Jesús. Marcos 5, 27-29. Cuando yo hablar de Jesús se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía Si toco tan solo su manto, seré salvada. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana, que había sanado. Existen muchos otros ejemplos de vidas de los apóstoles donde se muestra claramente cómo Dios obra milagros a través de los objetos conectados, muy cercanos a los santos. De allí la importancia de guardar el respeto, de mantener el respeto a las reliquias. Aunque no podemos acercarnos y tocarla físicamente, sí desde nuestra oración, nuestra cercanía, pedirle mucho a Dios. No podemos convertirlo en algo que enturbia nuestra verdadera fe, sino que debemos vivirlo con lo que realmente significa. Aunque la iglesia, amigos de Radio Natividad, anima a la veneración de las reliquias, Es importante recordar que no es el objeto en sí el que ejerce la curación, no es el objeto en sí. Un trozo de hueso no puede curar a una persona con un cáncer terminal o una enfermedad de COVID, de cualquier otra enfermedad. Sin embargo, atención que sin embargo Dios puede utilizar una reliquia de un santo para curar. De la misma forma que utilizó su manto para curar a la mujer con hemorragia. La reliquia es un instrumento del poder milagroso de Dios. De allí el poder, de allí el respeto que tenemos a la reliquia, de conservarla, de venerarla, y que nos ayuda a entrar en esa sintonía de oración con el Señor. Comprender la fuente del poder de la reliquia, pues evita que las personas veneren el objeto de una forma equivocada. Nos acerca realmente a Dios y eleva nuestra alma también a la cercanía con el Señor. La iglesia ha defendido la veneración de las reliquias desde el principio. Una carta escrita tras el martirio de San Policarpo en el año 156, explica cómo los fieles veneraban sus huesos y tenían un cuidado especial con ellos. Decía que le ha escrito, Y así nosotros después recogimos sus huesos, que son mucho más valiosos que piedras preciosas y que oro refinado, y los pusimos en un lugar apropiado donde el Señor nos permitirá congregarnos según podamos, en gozo y alegría y celebrar el aniversario de su martirio. Y pues allí tenemos desde la antigüedad de la vida cristiana cómo la veneración a las reliquias ayudan también a acercarnos a Dios. Una reliquia, en este caso del Beato José Gregorio Hernández, que esperamos que también acá en el Táchira nos ayude a fortalecer nuestra fe y nuestra cercanía con el Señor. Luego, la Iglesia reafirma también en esta práctica, en el Directorio sobre la Piedad Popular, más reciente, dice este directorio, En el Concilio Vaticano II recuerda que, de acuerdo con la tradición, la Iglesia rinde culto a los santos y venera sus imágenes y sus reliquias auténticas. Las diversas formas de devoción popular a las reliquias de los santos, como el beso de las reliquias, adorno con luces y flores, bendición impartida con las mismas reliquias, llevarlas en procesión, sin excluir la costumbre de llevarlas a los enfermos para confortarles y dar más valor a sus súplicas para obtener la curación, se deben realizar con gran dignidad y con un auténtico impulso de fe. Amigos, pues en conclusión, la bendición de la beatificación del Dr. José Gregorio Hernández y la bendición también de su llegada a nuestras dioses y de San Cristóbal, en este caso, deben ayudarnos a acercarnos más a Dios, a fortalecer nuestra fe y a aceptar también el llamado a la santidad que el Señor nos hace a todos nosotros. Vivamos con gran fe la llegada de las reliquias y vivamos con gran fe también la llegada del llamado a la santidad a la vida cristiana que nos hace el Señor a través de esta reliquia y puede orar también muchos milagros de curaciones, de salud y sobre todo de conversión en nuestra iglesia diosesana. Estamos en Nota Eclesial, expresión de las buenas nuevas. Nos seguimos escuchando a través de las 101.7 y 95.7. Escuchemos música, ya venimos. ¡Gracias!